Y seguimos limpiando la mata de ayote, deshervando a Jessy. Bien barato. Aquí estamos, seguimos. En la deserba de la ayote. Es la preciosa. Sí, mire, pero el retoño, el segundo retoño. Ya estuviera como aquella, mire que está en la puerta. Ya se ve más limpia la, la mata. Me daba. Hoy sí. Pues sí. es la jesica es la jesica es la jesica es que está bien enredada en medio así de grande costará más o sea que hasta que allá salga el ayote y el pipián se va a saber cuál es uno y cuál es otro mientras no pues sí pues sí no pero pero y porque una es manchada y otra no porque mire la de allá no es la hoja manchada y esta sí bien se ve el color de la hoja el ayote el ayote de uno y el otro de otro no se sabe cuadra de pipián y ayote es que se sembró de las dos ayote y pipián vayas y la semilla yo la conocí bien que de las dos sembré pero ya la planta ya no ya no la conoce bien si recuerdan que les dije que primero pueden volver a ver ese video y no les sentí porque primero les dije sembrar ayote y después el pipián el pipián y no me nació pues el pipián me nació y aquí están ya los palitos el ayote el ayote está suave hay mucho no hombre pero acá aquí sigue avanzado porque el zapate se pica yo hubiera pasado ahí ¿cómo? volado a la mano ahí estamos aquí se puede sacar para sopa para pupusas el ayote va para sopa, para pupusas se deja uno que se seque para hacerlo en miel y se saca y se saca la semilla la semilla para el ayuaste o la pepitoria que se come solo tostadito la semilla aquí está ya ya se ve más limpia ahí voy la nacido no estoy muy segura pero mire yo lo voy a dejar en este momento ahí voy a ver ¿bien? ¿bien? de verdad se parece a los que habían allá ¿verdad? para que sí no lo bueno va no ya más grandecito vamos a ir bien y un palito de aguacate va allí ya le voy a patear hay un aguacate y aquí tenemos pascua a ver aquí ya todo temprano si las pascuas para en navidad que nos echan flores son una pañita aquí está no va a volar entonces ah ya es que era un montón de yuca ¿verdad? si mire uno o dos pelones hay allí si si fueron tres cuatro surcos ¿verdad? si de yuca todos los comieron los compapos si pero y si la yuca está abajo de la tierra aquí está el palo de yuca ya casi van a terminar si ¡Sí! Aquí seguimos Ya con la mano le anda arrancando la hierba Ya no se le puede meter La digo que la ventele fue y no más cayó Porque como está muy agarrada En la matita En la matita de ayote Así le andamos apriendo Porque le dejemos con el cuerpo Le vamos a volar toda la Sí Pero ahí sí ya se ve bien limpia Ya terminamos Ya terminó la de cerba Ya Ahí está El ajuate Sí, es el que queda en medio Ese es de flor Ajá, maravilla Es un palito de flor De la maravilla Pobrecito, nada me estaba Sí Y echa la flor bien bonita Y cómo huele, ¿verdad? Sí, bien bonita Aquí ya no hay monte Piero arranque Por aquí Bueno ya Y aquí ya quedaron pelones Los palos de De yuca, ¿ves? Ahí sí ya se ven bien Los palos de Yuca Bueno y así termina La de cierva de yuca Y de ayote ¿Vas? Sí Dijo que era una de cierva Ajá Deservaron ya la mano de ayote Deservando Bien Bien Y una de fondo Usted es el primero de cerva Pero la yuca ¿Vas? La yuca ¿Vas? El ayote no se había limpiado Ajá El ayote es primero limpiado Sí Ahí se veía bien Bueno Esperamos les gusten los videos De la de cierva de yuca No, de ayote, ¿verdad? Y de yuca Y de yuca Y gracias por los Suscriptores Y por Ver los videos ¿Y cómo es, Paola? Y dale like Gracias por visitar el canal Y ver los videos Si le gustó la de cierva de ayote y de yuca Dele like Dele like Y nos vemos en el próximo Dele like Y dale like Y que Diosito los bendiga Y los cuide siempre Donde quiera que anden Bueno Van hasta muy lejos las bendiciones Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!